Saludos para la gente de Santa Fe de Xochitlazala, para mi amigo Domingo Vázquez Saludos los amigos del Grupo de Creación de San Juan Luis Cepet Saludos los amigos del Grupo de Creación de San Juan Luis Cepet Saludos los amigos del Grupo de Creación de San Juan Luis Cepet Saludos para la banda de Nastia López ¡Ánimo! Saludos para la familia Díaz Saludos para la familia Díaz Mi compa Sergio Martínez Ahí te va San José Es MP Ahí te va Rodolfo López Para mi amigo Jaime Silva ¡Ánimo! Saludos para mi amigo Arronco Ortiz González Saludos para mi amigo Gracias por ver el video